Música El ser abogada en México considero que es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Privilegio porque no todas las mujeres podemos concretar una carrera profesional y más al tratarse del derecho. ¿Por qué una responsabilidad? Porque las personas que nos dedicamos al derecho tenemos la gran responsabilidad y obligación de hacer que a todas las personas se les imparta justicia cuando acuden a los tribunales de la ciudad. Considero y reitero que es un gran privilegio, una gran responsabilidad y por último un gran honor ser abogada en México. ¿Qué es el cambio de la cultura de la cultura de la ciudad? Propondría un cambio de cultura, un cambio de educación, un cambio en todo lo que implica la sociedad y cómo vamos a educar a nuestras niñas y a nuestros niños. Desde el hogar es donde hacemos la diferencia para poder desarrollarnos más fácilmente como mujeres. Si eso se lo vamos inculcando a las niñas y a los niños, conforme vayan creciendo van a tener una forma diferente de pensar. Si educan en forma conjunta, si el hombre se queda en casa haciendo las labores del hogar o ayuda en la crianza de los hijos, las mujeres tendríamos más oportunidad de desarrollarnos, de tener mayores estudios, de poder concursar para poder tener mejores puestos de poder. Reitero, es una cuestión de educación, de cultura y evitar estereotipos en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!